Es la carta que Cristina le escribe a Lucía, la Lucía ausente por muerte, que puede ser también representada en un montón de Lucías, que también fueron masacradas, amasijadas, si se quiere, durante los últimos 12 años que también vivió la Argentina. Podemos decir los 12, los 15, los 20, los 30, los 100, los 200. Porque estamos en el Bicentenario. Porque esto se viene dando no desde hace 10 meses, esto se viene dando desde hace muchísimo tiempo. Qué pena que se aproveche desde un sentido oportunista esta circunstancia como las del día de hoy para reclamar, para tratar de blanquear a un montón de gente que debe rendir cuentas en la justicia, como muchísimos de los oyentes planteaban hace un rato. No solamente quien escribe esta carta deberá rendir cuentas ante la justicia, sino también las referencias que esta carta hace a un montón de mujeres que se encuentran circunstancialmente detenidas, y no por ser mujeres, sino por haber hecho circunstancias, o tachen la palabra circunstancias, por haberse llevado dinero que no le correspondía. Como es el caso de Milagro Salas. Como también podría ser el caso de Ebe de Bonafini, que debería rendir cuentas en la justicia próximamente también. Bueno, frente a esto, aquí está mi opinión, aquí está mi posición, y también me interesa la opinión de cada uno de ustedes. Como siempre, los teléfonos, los mensajes, tanto de contestador automático, como aquellos mensajes que envían por WhatsApp, están abiertos para que ustedes puedan opinar libremente. Porque se puede opinar libremente. De eso también hay que alegrarse. Vamos, Maga. El contestador 63792030 por WhatsApp 1123229189. Decía más temprano que en Brasil han metido preso a Eduardo Cuña, el hombre que ha sido considerado el cerebro de la destitución de Dilma Rousseff. Vamos a comunicarnos con Gustavo Segre, el director de Center Group. Pero antes, la cortina que lo identifica. María, María, es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que no salga. El que está cantando es él, es Gustavo Segre, el hombre de las primicias. Miren ustedes qué versátil. Hola, Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Gusto en escucharte. Qué lindo que queda. La verdad que me escucho y queda lindo. Yo te dije, yo te pongo al aire y no te saco más. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Un día complicado, te digo. Me imagino. Porque la prisión de Cuña, además, cambió un paradigma interesante. Todas las prisiones eran realizadas a las 6 de la mañana, con lo cual cualquiera que puede ir preso a las 7 de la mañana decía, bueno, hoy no me toca. Ya está, puedo desayunar tranquilo. Sí, ahora cambió todo. A Cuña lo meten preso a partir del mediodía. Acá recordemos, es una hora más que en Argentina, con el horario de verano. Sí. El juez Sergio Moro, además de meterlo preso, le incautó 70 millones de dólares. Le bloqueó 70 millones de dólares. Ah, mirá que tenía un paquete, ¿no? No, en realidad es lo que bloquea, hay que ver qué le encuentra, ¿no? Un pacote, se dice así. Sí. Ahora, vos fijate, ex ministro Palocci, ministro de Economía, preso. Mantega, ex ministro de Economía, preso, y después lo soltaron, pero está procesado. Sí. Gleisi Hoffman, jefa de gabinete de Dilma, senadora actual, procesada. Pablo Bernardo, ministro de Comunicación, preso y procesado. Sí. José Dirceo, jefe de gabinete de Lula, preso. Sí. Tres ex tesoreros del Partido de los Trabajadores, preso. Y te doy tres nombres para que lo recordemos y lo guardemos. A ver. De la lista de Odebrecht, hay un tal amigo, que es el seudónimo, sería Lula. Ah, mirá. Hay otro vecino, que sería Serra, el actual canciller. Y hay otro sin miedo y tren, que sería el presidente Temer. De Suiza están mandando más de 2.000 documentos con movimientos de Odebrecht, que probarían muchos más nombres de los que están hoy. Y Odebrecht aceptó abrir todas sus cuentas de Panamá, lo cual va también a complicar muchos de los fulanos que están en el Congreso. Y como si esto fuera poco, se abrió la cajita de Pandora que se llama BNDES, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que está procesando a Lula, tercer procesamiento de Lula en los últimos dos meses, precisamente porque se utilizaría este banco para financiar a las empresas que están siendo investigadas en la vallato y que hacían operaciones con el exterior. Gustavo, ¿y esta apertura de la cajita de Pandora de Odebrecht no podría revelar también algunas cuestiones que tengan que ver con la Argentina? Porque ya abrieron la de Venezuela, abrió en Panamá, abrió en Uruguay y seguramente van a llegar a Argentina. Y vos fíjate que ahora en noviembre tiene que declarar Lula en la justicia, declara la esposa de Cuña, hasta fin de año declara la hija de Cuña y me arriesgo a decir que Cuña puede ser el nuevo arrepentido. Y ahí sí, agarrate Catalina porque Brasilia es colocarle las rejas y los dejan a todos adentro. Ah, la flauta. ¿Esto termina en donde yo creo? ¿Con la prisión de Lula? Sí. Sí, claro. Lo dijimos en tu programa. Claro, claro. No tengo duda. Lo que no sé es cuándo, pero que Lula termina preso, por lo menos sentenciado, no tengo duda. Y él sigue buscando el camino de la ONU, de las Naciones Unidas, de los Estados Americanos. ¿Cómo puede ser candidato presidencial, Gus? No, es que si él tiene sentencia confirmada en segunda instancia y hasta el 18 la tendrá seguramente, él no puede ser candidato. Le complicó el tema al partido porque el Partido de los Trabajadores por un lado quiere a Lula como presidente magnánimo y por el otro lado hay mucha gente que no lo quiere porque si a Lula lo sentencian, como todo indica, el partido lo tiene que defender como presidente. Y no quiere hacer eso. El Partido de los Trabajadores tiene que reestructurarse porque si no se acabó. De manera que te diría la situación de Lula es cada vez más grave, tiene tres procesamientos ya, cuatro investigaciones en curso, de las cuales una que es por el sitio, por la estancia de San Pablo, lo deben procesar también. Y hay una expectativa de que en cualquier momento uno se levanta o ahora toma la leche a la mañana o toma el almuerzo y aparece Lula preso. Una pregunta, Gus. En el caso, viste que, lógicamente, han destituido a Dilma, vos mencionaste a una o dos mujeres, no recuerdo, en esta lista que me diste. Clazy Hoffman era la primera, que es una ex jefa de gabinete de Dilma y ahora, bueno, la esposa de Cuña, ¿no? Ahí está. ¿Se ha planteado en algún momento en Brasil, ya sea desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, que era una violencia de género para con las mujeres esta situación? No, en ningún momento. Y mirá que acá hay una ley específica que se llama Ley María da Peña, que fue puntualmente colocada para evitar la violencia de género, pero en ningún momento esto se considera como tal. Si vos hiciste algo que está fuera de la ley, no importa. Ni una persecución de género, bajémosle el precio, no es violencia de género, no es persecución de género tampoco. No, claro que no. Es que el tema es causa y efecto. Si vos no hiciste nada ilegal, no hay problema si sos mujer o sos hombre. No, te hago esta pregunta porque acá se ha planteado, la ex presidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, ha planteado que hay una persecución de género para con las mujeres. Mirá, es lo que Lula está diciendo desde el punto de vista político. ¿Para con él? Claro. Él no puede decir que hay una violencia porque es hombre, pero dice que hay una violencia porque se quiere impedir un proyecto. No, usted cometió delitos que están siendo investigados y caso de la justicia determine que hubo alguna ilegalidad, se llame Cristina Fernández, se llame Lula Asilo, se llame como se llame, tiene que ir preso. Claro, tal cual. Punto. Este es el punto final, exactamente. Gus, te mando un fuerte abrazo y gracias. No quiero dejar dos minutitos, permíteme. Gracias a tu programa me encontró una ex compañera del colegio primario que no podíamos encontrar de ninguna manera porque no usa redes sociales. Claro, es como gente que busca gente. ¿Vos llamabas a Franco Bañato? Sí, Franco Bañato. Bueno, buscamos por todos lados, durante años y no la encontramos. Y ahora, gracias a tu programa y por eso quiero agradecerte, le mando un cariño especialísimo a María Alejandra Sassi, compañera del Mater Dolorosa de la Primaria. Ahí está, ¿de dónde? ¿De qué lugar? Villa de Voto. Villa de Voto. Bueno, para María le mandamos este María María, nada más ni nada menos que he cantado por Gus Segre. Dale, preparalo. Ahí va. Chau, Gus, hasta luego. Gus, hasta luego. Bueno, ahí va. Gustavo Segre, socio director de Central Group, en sus ratos libres hace esto, mirálo.